Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno amigos, hoy les voy a traer el video de los swatch y mi opinión sobre la nueva línea de Milani Cosmetics que para mí y para muchos tienen las 3B, bueno, bonito y barato. Primero, bueno, les quería comentar, yo les había puesto una fotografía en Facebook y en Instagram y les pregunté, bueno, ¿cómo prefieren que haga los swatch? Sí, en mi blog con fotografía o en mi canal de YouTube y definitivamente gano que les mostrara esta línea aquí en YouTube. Así que bueno, primero les quiero decir que la presentación es muy, muy chévere, así como vinieron los labiales. Esta bolsita dorada preciosa con su cintica, pues con el logotipo de Milani y aquí también como una tarjeta de presentación que dice Milani y pues la persona contacto, todo. Y aquí también tengo pues otros goodies que ellos enviaron. Pero entonces vamos a comenzar con pues los primeros productos que les voy a compartir y a ver qué tal les parece. Ok, vamos a comenzar con las mascaras o los rimmers como tú lo conozcas. Vienen estos tres nuevos. Este es para dar volumen, este es para alargarla y este es como si fuesen extensiones o como hace el look como si tuviésemos extensiones de pestañas. Voy a comenzar con el que más me gusta y es este. Se llama Big and Bigger Lashes. Este le da volumen a las pestañas y realmente es cierto si le da volumen a las pestañas. Esto es maravilloso por el precio que tiene y se, o sea, para ser de, como decir, de farmacia es buenísimo. Y me encantan los productos Milani porque es verdad, tienen las tres Bs. Bueno, bonito y barato. De hecho yo esta máscara o rimer yo la comparo con la, con la de Urban Decay, la Perversions de Urban Decay y muy, muy buena. Realmente sí le da volumen a las pestañas. Luego está esta que es Lash Trifecta. Esta le da, las alarga y las separa. Ahora, es cierto, las alarga y las separa. De hecho, esta como le da mucho volumen a las pestañas, luego de usar esta yo uso esta y el efecto es... Bueno, de hecho ahorita las tengo puestas, no me he puesto, no me puse pestañas postizas porque luego de usar eso yo digo, se ven tan alargadas y se ven tan, con tanto volumen que no necesito ponerme pestañas postizas, cosa que me encanta. Porque para ser honesta, el tema de las pestañas postizas no me gusta mucho. Siento que los párpados como que así me pesaran mucho. Y esta, bueno, que se llama Extension Fibers y le da esa, digamos, ese look como si tuviésemos extensiones en las pestañas. Así que bien chévere también. Ok, ahora pasamos con los kits para las cejas. Se llama, este es el 04 castaño, este es el 03 castaño mediano. Y aquí dice, color en crema para cejas. Define, rellena y esculpe las cejas. A prueba de agua y duradero. Así que le doy tremendo ganchito por eso, porque son a prueba de agua. Y aplicador profesional. Realmente el aplicador es muy bueno. Y viene en forma de gel, o sea, viene un frasquito que al quitarle la tapa ya viene el gel. Este, y yo lo podría comparar con los de Anastasia Beverly Hills. Ustedes saben que, bueno, Anastasia Beverly Hills es muy popular porque ella le hace la, digamos, las cejas a las celebridades. Y se ha hecho muy famosa por eso. Y luego ella lanzó su propia línea de maquillaje. Ella empezó con las cejas, maquillaje para las cejas que eran buenísimas. Y uno de los adjetivos que le hicieron, digamos, que hicieron muy popular sus productos es que eran a prueba de agua, a prueba de sudor, a prueba de vapor, a prueba de todo eso. Cosa que nos gustaba muchísimo porque podíamos vayarnos en la piscina, en la playa y no se nos caía, digamos, el, digamos, la forma o el producto de las cejas. Y este, pues, promete que también cumple la misma función, que es a prueba de agua. Más adelante, bueno, en otro video voy a hacerles las pruebas, lo voy a estar usando en otros maquillajes. Me parece muy chévere. O sea, este de verdad que le tengo el ojo porque, como dije, las podemos rellenar, esculpir, es a prueba de agua. Y la brochita, pues, se ve muy chévere. De un lado podemos para peinar las cejas y del otro lado es para darle forma a las cejas y es en forma así, diagonal. Ok, ahora les voy a hablar sobre los rubores o blush. Vino el número 9, American Beauty Rose. Y el número 10, Awakening Rose. Estos vienen continuando la serie de rubores en forma de pétalos de rosa. Cosa que me encanta, me parece muy femenino, muy lindo. Pero estos, a diferencia de los anteriores que eran totalmente mate, estos sí vienen con algo de shimmery, con algo como si tuviese, como si tuviese partículas de glitter, pero mínimas. Mínimas, es decir, que no va a quedar como, como te dijera, le da el efecto glow, pero no se ve así la piel llena de escarcha o de purpurina, sino que da ese efecto glow. Porque, digamos, esas partículas son muy, muy pequeñitas. Y ahora para estas navidades o para esta fecha de invierno me parece bellísima. Esta, esta me parece bello. El número 10, Awakening Rose. Es que cada uno en su estilo. Cada uno en su estilo son muy bonitos. Y muchas, bueno, muchas saben que los rubores de Milani también son muy, muy buenos. Ok, ahora vamos a hablar de cada uno de estos labiales. En total son 13 nuevos labiales que Milani está lanzando al mercado. Ellos continúan con el mismo, la misma presentación que es Dorado, con el logotipo de Milani. Y en esta parte de abajo está el número, el nombre y pues también está el color para que entonces cuando estemos ya en las tiendas se nos haga pues más fácil cuál es el que nosotras estamos buscando. Ok, la idea de este tipo de video es que yo les voy a ir mostrando, haciéndoles los swatch de cada uno. Y así ustedes pueden hacer su listica de cuáles son los que más les gustan. Y bueno, tomando en cuenta, digamos, el tono de mi piel, si se parece al tuyo o si eres más trigueña o eres más blanca, pues ya puedas tener una idea mejor de cómo van a lucir estos labiales. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este 48. Sigue teniendo la fragancia a vainilla. Es una fragancia que particularmente a mí me agrada. Y pues el, vamos a decir, la consistencia continúa siendo muy cremosita, tiene muy buena pigmentación y dura muchísimo. Así que con todos estos adjetivos calificativos y si mal no estoy informada, el precio de cada uno es $5.99. Lo puedes encontrar en CVS, en Walgreens, en Walmart, en Target. Así que también es muy fácil de conseguir. Y también en su página web www.milanicosmetics.com Así que bueno, vamos entonces a comenzar con cada uno de los swatchs y espero que te guste este tipo de video. ¡Suscríbete al canal! 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 que se me pegan los labios igual todos son cremosos pero lo que quiero aportar es que aquellos que no son mate como por ejemplo el 50 del bebé bebé merlot el 43 tus tantos todos aquellos que no son más que son más cremositos y siento que hay que puedo como que deslizar mejor los labios y tienen ese toquecito como brillantico personalmente me gustan más los mates al principio son cremositos o sea son fáciles de deslizar pero luego obviamente como mate se se torna más seco y mi recomendación si vas a usar eso si te gustan eso exfoliarte primero los labios para que no te vaya a quedar ningún o sea no se te vaya a ver pellejito no se te vaya se te vean muy bonitos los labios este siguen con como les dije son muy cremositos siguen con este huele un poquito a vainilla cosa que me gusta y la pigmentación es muy muy buena fíjense cómo me quedó la mano después de haber hecho todos los 13 swatch los rojos son preciosos hay algunos que obviamente me gustan más que otros hay algunos tonos que me gustan más que otros por ejemplo uno de mis favoritos es creo que este que tengo puesto que es el 51 blushing beauty es muy bonito es un color que puede usar a diario es muy usable hay algunos marrones eso también quería decir esta nueva colección de 13 labiales hay para todos los gustos como viste hay marrones hay naranjas hay colores rojos hay vino tinto hay uno que yo sé que no usaría que es el es el más oscuro es el último que mostré este creo que es el 70 mate fearless porque es un bambi es un color bastante vino tinto que no yo no lo usaría entonces bueno este esto es todo por este por el de todas maneras en el blog mi blog triple w punto alicia por punto com ahí yo les voy a hacer bueno agregarle fotografía y los nombres de todo este aquí abajo también en la caja de descripción te voy a colocar por ejemplo según lo fui mostrando te voy a colocar el nombre y el número de cada ellos para que se haga más fácil hacer tu listica como te dije cuesta alrededor de 5 99 así que bueno espero que vernos para la próxima no te olvides suscribirte para que no te no te pierdas ninguno de los vídeos y este de todas esas cositas que yo comparto con ustedes proyectos a los tuvimos recetas bebidas en fin así que este muchos besos abrazos y nos vemos para la próxima